Televisión a color. Entre 1939 y 1940 el ingeniero Guillermo González Camarena, inventó el sistema tricromático secuencial de campos, el cual sentaría las bases para el eventual desarrollo de la televisión a color. Recibió la patente en 1942, aplicando mejoras en 1960 y 1962. El sistema fue utilizado por la NASA para la misión Voyager, sonda que envió imágenes y vídeo de Saturno en 1979. Píldora anticonceptiva. En 1951, el químico Luis Ernesto Miramontés, junto con los científicos Carl Ligeras y George Rosencrantz, sintetizó la noretisterona, la primera progestina activa vía oral, compuesto base de la mayoría de los anticonceptivos orales de hoy día. Tinta indeleble. Esta sustancia se impregna en las células de la piel y permanece hasta 24 horas. Creada por el ingeniero Filiberto Vázquez Dávila, de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN, se usó por primera vez en las votaciones de 1994 en México. Pintura antigrafity. Desarrollada en el Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada de la UNAM, esta sustancia biodegradable permite remover colorantes como los usados en las pintas callejeras. De Letún 3000. Es una marca registrada y comenzó a fabricarse de forma industrial desde principios de 2002 a partir de la nanotecnología. Máquina tortilladora. Inventada en 1904 por Everardo Rodríguez Arce y Luis Romero. Era una cabeza de rodillos laminados y una cadena transportadora que llegaba a un comal y producía 16,000 tortillas por día. En 1947 Fausto Celorio creó la primera máquina tortilladora automática. Sistema de Tridilosa. Este sistema estructural de entrepiso tridimensional mixto de acero y concreto, creado en 1966 por el ingeniero Everto Castillo. Reduce la cantidad de material empleado sin perjudicar la firmeza de la estructura de las construcciones. Fierro esponja. La empresa Ilsa desarrolló en 1957. El primer proceso eficiente para la reducción directa del hierro, a través del cual se obtiene el fierro esponja, un material poroso libre de impurezas, de fácil transporte y manejo. Hélice Nahuac. Diseñada en 1916 por el ingeniero y aviador Juan Guillermo de Villasana. Este hélice de madera favorecía el aumento de las revoluciones de los motores en las aeronaves. Obtuvo un éxito tal que fue exportada a varios países. Concreto translúcido. Desarrollado en 2005 por los ingenieros de la UAM. Joel Sousa y Sergio Galván. Permite el paso de la luz, conduce la electricidad y posee mayor resistencia que el concreto convencional. Flotador. El obturador automático flotante. Evita el desperdicio de agua en retretes, tinacos y cisternas. Fue inventado en 1790 por el teólogo, historiador y periodista José Antonio de Alzate 1737-1799.